Obviamente quedamos contentos, una fuerza que no fuimos beneficiadas con el arrastre, pero que la gente nos eligió y me parece que eso está bueno. Yo particularmente creo en un análisis así rápido que hemos hecho, que la gente eligió, a algunos nos eligió y a otros fue arrastrado. Yo creo que la elección se hizo en el oficialismo y en nosotros fuimos elegidos. Y lo demás es evidentemente que hay un arrastre en la polarización que se dio en la elección que se nacionalizó, de hecho, entre Cristina Kirchner y Macri. No tanto Macri, sino María Eugenia Vidal. Yo creo que el macrismo con inteligencia escondió a Macri porque las cuestiones económicas no las pudieron resolver todavía de la manera que el pueblo está necesitando que lo haga. Y entonces en ese sentido la figura convocante fue María Eugenia Vidal. Y quiero decir en eso que no se elige, ni está en juego la gobernación, ni la intendencia, ni se elige tampoco el presidente de la Nación. Después de octubre van a seguir siendo Macri, Vidal y Ricardo Alessandro, el intendente, y cada uno en su puesto respectivo. Lo que se eligen ahora son las composiciones de los cuerpos. Y me parece que en eso la gente tiene que hacer un análisis finito, que para mí esta elección, a mi criterio, es la elección más importante, la de medio término. ¿Por qué? Porque cada vez que un presidente o un gobernador o un intendente tuvo mayoría en el Consejo Deliberante, hizo lo que quiso. No hubo debate, durante los 10 años del kirchnerismo pasó eso. Tenían mayoría en ambas cámaras, la gente lo sabe. Entonces todo lo que planteaba la oposición, desde cualquier espectro de la oposición, no resultaba, o como hemos vivido acá oportunamente, con el voto doble del Consejo Deliberante, etc. Por eso la gente, creo que esta elección va a cambiar, que es una elección distinta, porque la gente va a visualizar los proyectos que hemos tenido muchos, y que la gente mucho lo ha valorado, pero otra vez no hemos llegado a valorarlo por justamente la polarización que se dio. Así que creo que en esta elección las propuestas las vamos a seguir haciendo porque están, nosotros no escondemos nada de eso, y nos gustaría que los demás, nosotros pedimos debate todo el tiempo, también lo hagan. Así que, y también estamos contentos con cómo se desarrolló la única interna que hubo en Salto, que fue la que tuvimos con Dimarco y con la gente de Progresistas, y que vamos a trabajar en forma conjunta para esta elección. ¿Cómo corresponde? Eso a lo que se iba a preguntar. Sí, vamos a trabajar en forma conjunta, porque bueno, así nosotros no nos andamos cambiando de partido ni yendo de acá para allá, ni resolvimos con el dedo mágico de nadie, dejar a ninguna lista afuera, como si hizo Cambiemos con la coalición cívica o con el propio Bacet. Nosotros creemos que lo más sano es hacerlo de la manera que lo hizo un país, que es presentarnos en las elecciones, uno gana, otro pierde, otro acompaña y vamos a ir concomunadamente a trabajar. Si uno lo ve finito, fuimos los que justificamos las PASO, porque además no hubo internas. Así que estamos contentos con eso, los chicos hemos trabajado siempre bien, son gente que pone mucha garra, mucho entusiasmo, y la idea es armar una fuerza no solamente para este año, sino a futuro, con vecinalistas, con gente que ha estado en otros espacios y que por ahí están desencantados, y tener la mayor cantidad posible de concejales en el cuerpo, ojalá que podamos meter los tres concejales para que entre el chico de Dimarco al Consejo Deliberante, estoy seguro de que eso es así, que va a ser así, no tengo ninguna duda de eso, porque la gente va a pensar la elección y no se va a dejar llevar por el arrastre. Y también conjuntamente con Burgos, que también viene una elección del progresismo y que se incorporó y que hemos trabajado siendo la única oposición real que tuvo el Consejo Deliberante. Vos sabés bien que los que hoy se dicen opositores, y que ayer creo que están peleados, ahora parece que la pelea viró, digamos, le han votado todo, han levantado la mano, siempre engañan a la gente en ese sentido, y el peronismo también muchas veces disuelve, o dirime, perdón, una interna de cara a la sociedad, pero mentirosa, le dice a la gente, mirá, estamos en forma distinta en partidos, pero después llegan y arreglan, transan, votan todos juntos, se sacan las fotos, porque son siempre los mismos. O sea, la gente ojalá que pueda visualizar quién es la oposición y quién es el oficialismo. ¡Gracias!